¿Qué fue eso? ¿Qué? Nunca he visto a Eddie más vivo que cuando hablaba de ser un cazador de tesoros. ¿Y qué hacen ustedes? Le dicen que está destinado a ser contador. Pero Rudy, ¿no lo entiendes? Él cree que las evaluaciones de carreras son reales. No importa si son reales o no, lo son para él, Milton. Los amigos se apoyan siempre, no destruyen sus sueños. Yo no les enseñé a ser tan malos. ¿Qué es ese ruido? ¡Debo encontrarlo! Gracias, regresan pronto. Rudy, debes ayudarme. Hay un ruido aquí que está volviendo a todos locos y arruina mi negocio. Ah, debe ser tu voz. Ah, no, solo es un grillo. Ah, ¿y qué es un grillo? No, 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 es un grillo. Un insecto pequeño que hace ruido al frotar sus patas traseras. Ah, tuve un tío que hacía eso. Un invierno usó un pantalón de lana e incendió la aldea completa. Oye, ¿puedo ayudarte, Phil? En algunos círculos me dicen... ...el encantador de grillos. ¡Tru, tru! ¡Tru, tru! ¿Qué está diciendo? Que tu calificación de dos estrellas es muy generosa. Ah, mira, un agujero. Tal vez pueda verlo. ¡Ese grillo es muy violento! Ok, cuando Eddie entre, todos finjan que el regalo los emociona mucho. Es un regalo aburrido. Haré, ¡woo! Pero no voy a ser sincero. Harás, ¡woo! Como siempre lo haces. No le digas a un hombre cuando hacer, ¡woo! Chicos, le debemos regresar a Eddie la pasión por su futuro. Oigan. Hola, chicos. ¡Eddie! ¡Hola! ¡Eddie! ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿sabes algo? Tal vez seas un buen arqueólogo y descubras toda clase de cosas. ¿Y sabes por qué? No, ¿por qué? Supiste llegar aquí, ¿no es cierto? Y Jerry no siempre lo logra. Así que cooperamos para darte esto. Es una unidad de georrastreo de mano. ¿Georrastreo? No, no es georrastreo. ¡Es georrastreo! ¡Casas tesoros con tecnología! Todos lo hacen ahora. Este aparato GPS te guiará con indicios y coordenadas para buscar tesoros ocultos. Diversión desde 9 a 99. Eres tú. ¿Y en serio creen que lo logré? ¡Claro! ¡Por supuesto! Debe ser el mejor regalo que me han dado. Eddie, que tu aventura comience. Estamos contentos por ti. ¿Cierto, Jerry? Sí, seguro, amigo. Sí, Eddie.